La número 52, la estamos organizando la Facultad de Agronomía Veterinaria, la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra universidad, conjuntamente con la Asociación Argentina de Economía Agraria, que bueno, justamente es una asociación sin fines de lucro, con una larga trayectoria y que de alguna manera nuclea a quienes estamos insertos en la disciplina, tanto en la docencia como en la investigación, de temas vinculados a la economía agraria. Al amplio universo, digamos, de la economía agraria, desde donde se toman tanto aspectos teóricos de la micro, la macroeconomía relacionada con el sector agropecuario, la comercialización, el agregado de valor, estrategias alternativas de comercialización, en fin, hay una temática importante, distintos ejes, en los cuales investigadores de todo el país, y diría también hay trabajos de colegas latinoamericanos que se presentan en este congreso, ¿no? Tenemos más de 40 trabajos de investigación que se presentan. ¿Qué modalidad tendrá? ¿Cuáles son las características de este encuentro? Bueno, justamente son dos días, que desde la mañana y hasta la tarde, la presentación de trabajos científicos se divide según los ejes en 9 o 10 bloques, y esas presentaciones de trabajo van intercaladas, digamos, con estas conferencias plenarias, ¿no? Conferencias plenarias que van a abarcar temas de la micro y macroeconomía, vinculado, como decía, al sector agropecuario, aspectos coyunturales y un poco de perspectivas también del mercado de carnes, que es un tema de mucha actualidad. También la actualidad de otras cadenas ganaderas, como la cadena porcina, la cadena ovina y la lechería. Otra de las conferencias está relacionada con ambiente, digamos, todo lo vinculado a producción, desarrollo, ambiente. Y para este año también incorporamos una temática que creemos muy interesante, muy importante que tenía que estar, que es la economía agraria desde la perspectiva de género, con destacadas especialistas, investigadoras de universidad, del INTA, plataformas de género, bueno, también es un tema muy interesante. Si bien es virtual, ¿se está recibiendo algún tipo de inscripción para aquellos que quieran participar de las conferencias, de las charlas? Sí, por supuesto. La inscripción es gratuita, es gratuita, pero requiere una inscripción previa, ¿sí? Por último, profesor, recuérdenos los días en que se realizará este encuentro y desde qué hora. 28 y 29 de octubre, o sea, jueves y viernes, desde las 8 y media de la mañana, los dos días.